Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de América en contra de Chivas. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que la América vencerá a las Chivas. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos es el que apoyas. Le estaré dando like y corazón a todos sus comentarios y también te estaré mandando un saludo en mi próximo video si es que comentas. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo crack. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo los cuartos de final de la Liga MX, así que amigo ya lo sabes, deja tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos sin duda un partidazo cuando el equipo de Chivas reciba en cancha del Estadio Acron a las Águilas de la América. Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previos a este gran partido. Partidazo de poder a poder tendremos este miércoles 25 de noviembre, cerrando el día con el famoso clásico nacional en la ida de los cuartos de final del torneo apertura 2020. Amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas. Las Chivas, comandadas por Víctor Manuel Ucetich, quieren aprovechar su condición de local para tomar ventaja al recibir a una América que tendrá en la misión de salir con vida del Estadio Acron. Y es que amigos, el equipo de Chivas fue uno de los equipos más irregulares del campeonato. Terminando la séptima posición general, las Chivas vienen de disputar su partido de repechaje el sábado pasado, cuando recibieron al equipo de Necaxa en un choque donde se vieron realmente bien logrados, al ganar con una solitaria anotación de Jesús Angulo. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de la América, el equipo dirigido por el Pío Jorrera, tuvo una campaña con un sabor realmente agridulce, ya que su fútbol nunca convenció del todo. Y es que después de 17 jornadas, sumaron 9 victorias, 5 empates y apenas si fueron vencidos en 3 ocasiones, concluyendo en la tercera posición. Cracks, las Águilas de la América vuelven a la actividad después de dos semanas y media sin fútbol. Su último choque se remonta al 6 de noviembre, cuando igualaron a uno ante los Bravos de Juárez. Ahora amigos, las Águilas buscarán aprovechar este receso y tratarán de llegar de la mejor forma posible para enfrentar al equipo de Chivas en cancha del Estadio Akron y sacar la ventaja y también de sacar la ventaja para el partido de vuelta que se jugará el próximo sábado en el Estadio Azteca. Cracks, tanto Chivas como el América saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Chivas y América podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca7 y de TUDN a partir de las 9pm o bien si no cuentas con estos canales no te apures, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides esperar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos por un próximo video.